Música Muy buenas tardes, mi moza ¿Qué anda haciendo por estos lugares? Aquí con ganas de bailar Y yo aquí tengo un mozo Preparado para bailar un gachito catamarqueño ¡Que se venga la primera! Amor mío, si te vas Solo una cosa te pido Solo una cosa te pido Que no bebas de aquella agua De la fuente del olvido De la fuente del olvido Cauchito arriba, cauchito abajo Cauchito abajo, si digo churrito encima No me rindo ni me bajo Porque me cuesta trabajo Mucho trabajo me cuesta Trigo poroto, chuchoca y maíz Segunda Me acuerdo cuando era mozo Cuando sabía andar alzando Cuando sabía andar alzando No me rindo ni me bajo Porque me cuesta trabajo Porque me cuesta trabajo Mucho trabajo me cuesta Trigo poroto, chuchoca y maíz Si No, 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 no No, no que no No, no No No, no No, no